Hoy Intento comprender, busco en mi mente que fue lo que hice mal Y no lo encuentro Pero por qué no me dices de una vez que me olvide ya de ti Que te deje vivir Es que no entiendes que no puedo vivir sin ti Que eres todo para mí Que no sabría qué hacer si no te tengo a ti Tal vez Te cansaste de mis besos Mis caricias o mis palabras Tal vez Alguien más ocupa hoy mi lugar Fui una más No marqué nada en tu vida Ni en tu corazón Mientras tú Dejaste huella Pero por qué no me dices de una vez que me olvide ya de ti Que te deje vivir Es que no entiendes que no puedo vivir sin ti Que eres todo para mí Que no sabría qué hacer si no te tengo Si no te tengo Pero por qué no me dices de una vez que me olvide ya de ti Que te deje vivir Que te deje vivir sin ti Que eres todo para mí Pero por qué no me dices de una vez que me olvide ya de ti Que te deje vivir Que te deje vivir sin ti Que te deje vivir sin ti Que eres todo para mí Que no sabría qué hacer si no te tengo a ti No, no, no Pero por qué no me dices de una vez que me olvide ya de ti Que te deje vivir Para saber qué hacer si no te tengo a ti Que te deje vivir sin ti Que te deje vivir sin ti Que te deje vivir sin ti No, no Te deje vivir sin ti